Sí, definitivamente. Yo creo que aquí hay responsables, ¿verdad? Y hay causas que han originado pues este desastre, ¿verdad? México, contrario a lo que se nos dice a veces, es un país poderoso, es un país innovador, es un país joven, creativo, muy muy fuerte, ¿verdad? Y seguimos siendo pues una economía de los mayores más grandes del mundo. Nuestros jóvenes son inteligentes, son listos, son trabajadores. Entonces, nosotros acabamos de comprar empresas en cuatro países del mundo, ahorita estamos trabajando en nuestra empresa en cinco continentes y puedo ver claramente que nuestros jóvenes ingenieros, nuestros jóvenes trabajadores son bastante mejores o mejores que cualquiera de los países donde trabajamos. Entonces, México tiene mucho, ¿verdad? Y realmente es necesario que los dirigentes, ¿verdad? Que somos todos, pues nos pongamos las pilas, ¿verdad? Ya no podemos perder tiempo en una lista interminable de reformas queriendo cambiar el país. Y en buena medida, Pedro, como tú dices, sacándole la vuelta a lo esencial, ¿verdad? Lo esencial es que los monopolios públicos, ¿verdad? Sean empresas verdaderamente competitivas. No podemos ser competitivos si la electricidad cuesta el doble que en China, ¿verdad? No podemos. Imposible. Imposible. O que el petróleo, pues, sea más caro aquí que en Estados Unidos. O que en China o que en Brasil. Nos van a comer, nos están comiendo, ¿verdad? Y Hacienda y los tecnócratas en buena medida, ¿verdad? Siguen, pues, contentos, exprimiendo esas empresas. Y en buena medida exprimiendo el sector, el sector consumidor y el privado a través de las empresas, ¿no? Entonces, la ley federal de competencia sí es sumisa en ese aspecto, la iniciativa del presidente. Y debería, por el Congreso, ser adicionada en el sentido de obligar a estas empresas, pues, a ser competitivas y alejarlas de Hacienda. Una cosa es cobrar impuestos y otra cosa es vender petróleo y vender electricidad, ¿verdad? Claro, claro. Y que Hacienda, pues, busque sus ingresos en la forma como debe de buscarlos. Y sobre todo, pues, que emite el gasto. O sea, el gasto del gobierno federal ha crecido del 19% del PIB en el 2000 a cerca del 30% del PIB el año pasado. O sea, ha continuado extrayendo ingresos de la población y del sector productivo que cada vez tiene menos capacidad de aportarla. Sin duda, sin duda. Tenemos un sector público rentista, rico, ¿verdad?, dispendioso, cuando, pues, como tú lo dices, tenemos 50 millones de mexicanos muriéndose de hambre. Y eso no se va a resolver con Dádivas, ni la gente quiere Dádivas. La gente lo que quiere es trabajo. Claro. La gente lo que quiere es empleo. Sí, aquí estamos reteofendidos porque no dejan pasar a nuestros mexicanos a Arizona y no he escuchado una voz, Fernando, una, que me diga qué hacer con esos hombres y mujeres que se van en México, en donde ya han sufrido las primeras manifestaciones de discriminación, cuando no les damos una oportunidad. Esa es la parte que yo no le entiendo al país. Esa es la parte fundamental, ¿verdad?, y realmente cuando hablas tú de control de la inflación y de ratings internacionales de la deuda pública y de no sé qué tantas cifras macroeconómicas, pues también estás mandando una cortina de humo al verdadero desempeño de una economía. El verdadero desempeño y éxito de una economía es crear empleos y crear bienestar para la población. Y en ese aspecto todo el entramado económico que estamos manejando, ¿verdad?, y que muchos defienden a ultranza y defienden por ideólogos y no con análisis, pues está equivocado, ¿verdad?, o sea, no funciona. Y si no funciona, pues objetivamente debemos de hacer los cambios, ¿verdad? No, no, esto no es una iglesia, no es un credo, no es una ideología, ni es una secta de economía. La economía es una ciencia que sirve, pues para optimizar, para mejorar el nivel de vida de la gente, ¿verdad?, y en ese aspecto, pues hemos fallado, ¿no? Tenemos que, bueno, me encanta, me encanta tu inquietud, la inquietud de gente que como tú está tratando de encontrar en el conocimiento y en la sensatez el mundo de las respuestas a los problemas de un país como el nuestro. Y yo creo que poco a poco nos vamos a empezar a animar. Mira, tenemos que salir, yo creo que es parte de la virtud de asociaciones como la Nacional de Empresarios Independientes. Tenemos que empezar a romper círculos viciosos para entrar a círculos de virtud que hagan que este país sea lo que todos esperamos puedas llegar a hacer en los próximos años. Por nuestros hijos, por las siguientes generaciones, por lo que hoy tanta gente sufre, por lo que adolece. Y por una cosa muy importante que decía yo hace un ratito con Carlos Mota, el espíritu de México, el espíritu de nuestra gente está ponchado. Exactamente, sí. Y tenemos que animarlo. Y sí podemos, Pedro. Yo creo que no nos damos cuenta del enorme y gran país que tenemos y de todas las grandes cosas que tenemos porque los que han fallado en la dirección del país se la pasan predicando la lista enorme de carencias. Sí tenemos carencias, pero tenemos carencias menos que China o menos que la India y ellos nos están poniendo el ejemplo. Entonces este país es grande, este país debe de retomar el espíritu ganador que teníamos en épocas anteriores. Debe de empezar a ganar ya a corto plazo y debemos de empezar a movernos. Creo que la gente ya está llegando a un punto en donde ya se hartó del rollo, del discurso, de la mentira. Ya se acabaron las frases. Se acabaron exactamente, ¿verdad? Y está lista para movilizarse. Por supuesto que sí. Ahora, programas como el tuyo nos alientan porque movilizas a la opinión pública con encuestas, con firmas, con esto, pues que son las que pueden hacer cambiar el país, ¿verdad? Mira, yo siempre he pensado, y por eso te doy con tanto entusiasmo el aire aquí, yo siempre he pensado que este 2010 debe de obligarnos como país a una revolución intelectual. Y esto es algo que, con propuestas, vamos a sacar a México, no tengo la menuda, inaugurando callecitas repavimentadas no vamos a hacer nada para este país. No tienen hasta el gorro estos cuates, pero, Fernando, estaremos en contacto, en comunicación, y te pido, cuando veas logros interesantes de reductos de pensamiento que nos pueden llevar a soluciones, o que ya nos estén llevando, yo te pido, por favor, que te pongas en contacto conmigo para que las repliquemos. Muchas gracias, pero con todo gusto, y pues invitamos a los cuatro millones de empresarios pequeños y medianos que hay en este país a que se unan a la ANEI y que nos ayuden con su fuerza a convencer y a mover al sector público, a los legisladores, a los diputados y a los senadores, y a los tecnócratas, ¿verdad? ¿A dónde se pueden poner en contacto? Ya tenemos una página que es www.anei.org.mx Ahí está, ANEI, que es Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ahí está esta organización, ahí está Fernando Turner Dávila, y un grupo de personas muy interesante, que le dicen sí a las posibilidades y le dicen no al desánimo en un México que yo estoy seguro tiene en su mano las soluciones a todo lo que uno se aqueja. Te mando un abrazo y te felicito por tu actitud de mexicano. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte y un privilegio de haber estado en tu programa. Igualmente para mí el que haya estado aquí. Gracias.